Choele, Choele, nos vamos a Choele Chimpa y Belile, Darwin, ahora dígame quién viene Chimpa y es un pueblo pequeño 8000 habitantes vas a encontrar Hubo un hombre muy conocido Fue Seferino Namunkura Choele, Choele, nos vamos a Choele Chimpa y Belile, Darwin, ahora dígame quién viene Belile, en diciembre hay fiesta De carácter provincial Homenajean la semilla de alfalfa Una fiesta popular Choele, Choele, nos vamos a Choele Chimpa y Belile, Darwin, ahora dígame quién viene Darwin cuenta una historia La historia de la estación de ferrocarril La producción de todo el valle De este punto solían salir Choele, Choele, nos vamos a Choele Chimpa y Belile, Darwin, ahora dígame quién viene Ahora Choele, Choele El portal del valle medio El portal del valle medio El islote, su historia y cultura Tienes que venir a conocerlo Descubrirlo Choele, Choele, nos vamos a Choele Chimpa y Belile, Darwin, ahora dígame quién viene Choele, Choele 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 Choele